Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estés escuchando. Te doy la bienvenida a una cápsula más de esta área en la salud mental a través de Radio Nativa Comunitaria. Saludos a todos allá en el Valle del Carrizo, Sinaloa, y saludos a cualquier parte del mundo donde nos ven, donde nos escuchan. Un saludo caluroso para todos, ya que están las lluvias muy fuertes para aquí en el Estado de México. No sé cómo está el clima por allá, ¿dónde estás tú? Y bueno, pues, este, habíamos estado repasando estos tres bloqueos del desarrollo, coloquialmente llamados como los tres demonios, ¿no? Y son llamados así, pues, porque son muy fuertes. Hay muchos más bloqueos, pero a mí se me hacen estos tres los más importantes y los más fuertes. Cuando no nos damos cuenta que los tenemos. Y entonces te decía en las cápsulas anteriores, si no los has visto, te invito a que revises las cápsulas anteriores, donde hablamos de los introyectos, los asuntos inconclusos y las experiencias obsoletas. Y bueno, yo te decía al principio que estos bloqueos del desarrollo, por lo regular se dan en la infancia, de los cero a los 16 años más o menos, son los bloqueos más fuertes. Pero no quiere decir que no se den a lo largo de tu vida, ¿no? A lo largo de la vida, pues, seguimos adoptando a lo mejor creencias, ideas, valores en estos introyectos. Y también a lo largo de la vida, pues, seguimos haciendo, teniendo experiencias obsoletas, cosas que adoptamos en algún momento y que hoy las seguimos repitiendo y ya no me funcionan. Y también los asuntos inconclusos, ¿no? Quizás me corrieron del trabajo, terminé con una relación y se quedó algo inconcluso, algo que no expresé. Entonces, recuerda que estos bloqueos, los más significativos son las etapas de la niñez a la adolescencia y después se siguen desarrollando a través de la vida, pero pues estos son los más fuertes. Quiero decirte que también estos bloqueos en algún momento nos ayudaron. Nos ayudaron para sobrevivir porque pensábamos que moríamos como cuando éramos niños, ¿no? O sea, un niño, un adolescente todavía es vulnerable a lo que recibe del exterior y más cuando recibe del exterior cosas de estas personas significativas, ¿no? Puede ser papá, mamá, abuelo, tía, me cuidaron personas ajenas. No sé, personas que estuvieron mucho más relacionadas conmigo en estas etapas de mi desarrollo. Entonces, pues nos sirvió, de alguna manera nos sirvió, nos ayudó para salir adelante. Y lo que yo creo que tenemos más, que habría que revisar, son los introyectos. O sea, esto que te decía, estas ideas, estas creencias, estos valores, estas actitudes que vi allá y entonces, no sé, son las que más tenemos y las que no nos cuestionamos hoy. Y cuando no la cuestiono, la sigo como una ley. ¿A qué me refiero? Es como, no sé, a mí me dijo mi mamá que no me podía acostar con cualquiera porque si no era una mujer, ¿no? Entonces, pues ni siquiera con mi marido, porque ni siquiera me he estado acostando con tanta gente, ni siquiera con mi marido puedo disfrutar de esa sexualidad, ¿no? O, pues yo me decía una paciente, es que yo nunca le cuestiono ni le pregunto nada a mi marido, pues porque yo no soy una persona que hace alborotos y que es celosa. Yo le digo que haga lo que sea, pero entonces, esta idea que tiene ella de pensar que si le expresa al otro, oye, ¿cómo, a dónde vas o a qué hora vas a regresar, le hace creer a ella que es una falta de respeto preguntarle al otro, a tu pareja, porque pues el marido se iba a tierra y sábado domingo y se iba a tomar y llegaba y ella no le decía nada, ¿no? Y entonces, esto a lo largo de la relación, pues les ha afectado y el día de hoy están a punto de divorciarse porque ella ya no aguanta esto, ¿no? Y se ha reprimido de alguna manera estas ganas de expresar, estas ganas de decirle al otro, estas ganas de cuestionar al otro que está haciendo y entonces lo deja pasar y lo deja pasar y entonces va haciendo una bola mucho más grande, mucho más grande, mucho más grande y que llega un momento en que esto explota. Y así como estas ideas, hay un montón, ¿no? Como los hombres no lloran o si te pones triste en algún momento o eres débil, ¿no? O si te enojas, pues no te puedes enojar porque pues las niñas, los niños, ¿cómo crees? Calladita, te ves más bonita. Y entonces todas estas ideas nos perjudican de alguna manera. Entonces yo te invito a que lo revises, es algo que me detiene, es algo que no me ayuda y que quizás hoy me esté causando problemas en mi trabajo, en mi familia, en mis relaciones sociales porque a lo mejor nunca sé decir que no. Siempre me dijeron, pues usted siempre diga que sí, ¿no? O sea, ¿cómo vas a decir que no? Y todas estas experiencias, de alguna manera, fueron vividas por estas personas que nos educaron, por estas personas significativas en nuestras vidas. Pero no quiere decir que así aplique en mí. Ellos así le hicieron, así nos enseñaron, no porque quisieran perjudicarnos, de alguna manera es lo que saben, es también lo que aprendieron. Pero hoy tienes que cuestionar si eso que me enseñó mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuelo, quien me cuidó, me sirve a mí. A ellos quizás les sirvió en algún momento también y quizás ya no les sirve. Y así le siguen haciendo y es muy respetable cada quien. Pero ¿qué pasa cuando a mí ya no me funciona esto? Me está causando muchos problemas y me está causando mucho dolor en mi vida. Y me está causando que yo no avance y que cada vez esté más encerrado, más encerrada en esta situación, que ya no soporto. Entonces yo te invito a que lo revises, yo te invito a que lo tomes en cuenta y que les sirvió a ellos y ellos no son igual a ti. No es la misma situación, no es la misma época, no estamos en el mismo canal que estábamos hace 10, 20, 50, 30, 10, 15, ni un año ni dos. No es lo mismo. Entonces yo te invito a que revises qué de estos tres bloqueos del desarrollo tienes ahí atorados. Y a veces es importante que lo veas a lo mejor con un especialista. Hay gente que es muy consciente y puede darse cuenta, pero hay otros que nos da más trabajo descubrir estas cosas. Entonces busca un especialista, busca a alguien que te pueda orientar, ayudar, apoyar, para que puedas ir descubriendo estas cosas que a lo mejor están por ahí escondidas y solamente las hago en automático, las hago sin pensar. Ok, pues bueno, espero que haya quedado claro esto. Y escríbeme, ponle un like, compártelo si crees que alguien le puede, puede ocupar esta información. Y pues bueno, nos vemos en la siguiente cápsula. Que tengas muy bonito día. Bye.